Vamos a saludar a Karina Tonini. ¿Cómo estás Karina? Buen día. Buen día, buen día. La verdad que muy contenta porque ayer me dieron en el alta hospitalaria. Estuve con COVID, viste, por... Primero estuve aislada por contacto estrecho y enseguida me desarrollé los síntomas. Así que, bueno, fue bastante complejo porque no me dio así como una gripe, sino más bien tuve síntomas importantes, viste, mucha fiebre, mucha fiebre, que no me bajaba con nada. O sea, no me bajaba con nada. Digamos, con la medicación, tenía que darme muchos baños y bueno. Pero bien, bien, bien porque me quedaron... O sea, la secuela todavía es qué va a pasar con los respiratorios. Pero yo, la verdad que en ese punto soy muy positiva, viste, y digo, voy a estar bien. Voy a practicar respiración y voy a salir adelante, viste. Seguro. Además, ya tenés antecedentes de luchar en contra de cosas como estas. Tal cual. Vos debes saber un montón. Lo que pasa es que yo te cuento que yo no sé mucha información. ¿Por qué? Porque el saber mucha información no te hace bien, viste. Entonces, este... Porque para poder trabajar en uno mismo las emociones y todo, si yo estoy escuchando, se murió uno, se murió el otro, se murió el otro, yo me muero también, ¿entendés? Imagínate lo que estamos en los medios, entonces. Bueno, pero por eso ustedes tienen que trabajar mucho en ustedes mismos, porque es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Seguro. ¿Viste? Para mí me interesaría que vos me preguntaras, así yo no hablo tanto, porque tengo que ahorrar oxígeno y energía. Está muy bien. Bueno, no, en realidad queremos que nos cuentes un poco, en la medida de tus posibilidades, vos estás planteando llevar adelante talleres de autoconocimiento y sanación. ¿Cómo es esto? Contanos un poco. Y esto es... ¿Te acordás que hace dos años atrás estuvimos conversando y que vino un maestro, Alex Hatch, y yo lo que hacía, bueno, era, digamos, yo fui alumna de él y, este, lo que le hacía, como, este, lo organizaba. Y, bueno, este, mucha gente se interesó, porque realmente son, este, herramientas de sanación emocional, espiritual, que van más allá, que son científicas muchas, porque algunos dirán, ¿cómo son científicas? Sí, son científicas. Y, este, y bueno, y él, este, se fue a vivir, volvió a Armenia y él, este, nos formó a diez personas, nos formó en su, en lo que él había hecho, ¿Viste? En la terapia de unión con las fuentes. Y, bueno, yo no solamente la terapia hice esa herramienta, sino que también, este, estudié otras herramientas, ¿no? Como, por ejemplo, el yoga de la risa. Y el yoga de la risa es una terapia de sanación que es hermosa, porque, ¿te cuento un poquito con el que se trata? Sí, sí, te escucho atentamente. El yoga de la risa surge en el año 95 en la India, que un médico, charlando con su señora, que es la señora profesora de yoga, empezaron a reírse y viste esa risa contagiosa, que vos te reís porque el otro se ríe. Claro. Entonces, después se pusieron a pensar, ¿qué nos está pasando acá? Y se fueron y se juntaron en plazas, que cada vez hay más y más y millones de lugares que se hacen, que se juntan, y se hacen ejercicios de risa, como la risoterapia, que no es que yo te cuento un cuento a vos, porque el cuento está divino y vos te matas de risa. No, es reír por reír. El reír por reír es una herramienta fundamental, porque nuestro cerebro no discrimina entre que es un chiste bueno o es una risa provocada. Entonces, eso es importante, porque vos te reír, yo me, vos me, la risa es contagiosa, yo te miro a vos, porque vos te estás riendo, yo te miro y me piensas reír, no reímos, no reímos, no reímos. El cerebro, ¿qué entiende? No entiende, no dice, ah, qué pava, no, el cerebro, vos te estás riendo y se crea endorfina. Es tan simple como esto, y eso te eleva al sistema inmune. Eso está, eso es el yoga de la risa, es el fundamento de la risoterapia, y yo lo estudié después de que tuve este problema de cáncer, que estudié muchas cosas, bueno, uno busca herramientas, herramientas, y, bueno, el yoga de la risa, me falta a mí la graduación que es presencial, pero menos agarrón de la pandemia, así que ni me pueda, bueno, voy a viajar a Córdoba y tengo que hacer una clase de ocho horas, y ya ahí me graduaría como líder de yoga de la risa. ¿Y quiénes pueden practicar, por ejemplo, el yoga de la risa? Lo practicamos todos. A ver, ¿viste esa propaganda que van en un tren y se empieza a reír uno y se reía el otro y se reía el otro? Sí, la he visto. Bueno, ese es el mejor ejemplo para darte cuenta que la risa tiene estas propiedades. La risa es contagiosa, porque vos te reís por reír. Y te vuelvo a decir, el gran descubrimiento del doctor Cataria es ese, que el cerebro no necesita decir, ah, es un buen chiste, no, el cerebro registra, se está riendo, se agregó endorfinas, y las endorfinas se sanan, las endorfinas elevan el sistema inmune. Yo estoy hablando de herramientas de sanación que van más allá de la medicina tradicional. Yo estoy hablando de herramientas diferentes. Claro. Estoy hablando de yoga de la risa, estoy hablando de la medicina y de la yurveda. Vieron que está circulando, bueno, una doctora, varios doctores que hablan de la medicina, la diferencia entre la medicina occidental y la oriental. Tienen diferencias, de las dos podemos tomar cosas, pero de la oriental es maravilloso que es una medicina preventiva. Vos te vas a preparar para no enfermarte. No es como la occidental, que te enfermas del dolor de cabeza, entonces te tomas el cafirón, ¿entendés? Claro, la otra es preventiva, digamos. La otra es preventiva. Entonces vos te levantás a la mañana y decís, ay, necesito energía. Bueno, como un poco de maca. ¿Y qué más necesito? Ah, también aloe vera, sí, porque me necesito para... Y una cosa que es fundamental que está circulando, Raúl, que por ahí hay sus controversias, pero yo creo que hay que ser muy respetuosos en este sentido, son dos ciencias. La medicina occidental va a atacar al síntoma y te va a dar 20.000 remedios. Y la oriental te va a preparar para no enfermarte. Entonces, ¿qué vas a hacer vos? Vas a comer saludable, vas a hacer gimnasia. ¿Entendés? ¿Vos me entendés? Sí, sí, perfectamente. O sea, vas a tomar tres litros de agua, porque si sabés que si tomás tres litros de agua, se te limpia todo el sistema y vas bárbaro. No vas a tomar una gaseosa manado. Dicho sea de paso, como... Y puede ser como un chiste, ¿no? Un pobre manado, pero cómo le ha ido con el tema de la cepa. Por eso te dije, pero viste, no me reí yo, entonces no te ayudaba que te rías. Claro. Bueno, la cuestión es, son herramientas que yo pienso, yo las experimenté en mi cuerpo cuando tuve cáncer y a mí me hicieron bien. Entonces, es momento, no podemos ser egoístas. Todo lo que te hace bien, tenés que difundirlo. Y cada uno va a tomar lo que le sirva. Seguro. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, se trabaja, hay gente que dice el poder de la oración. Yo también. El poder de la oración, yo soy cristiana. El poder de la oración es salud, ¿entendés? Si vos creés lo que estás diciendo, es salud. ¿Entendés? Por ahí, por acá, son muchas cosas que uno por ahí podría contar. Por acá, vos sabés, yo pienso como una síntesis de todas las cosas. Algún día también nos podemos reunir y contar más de qué se trata. Para darte un ejemplo, mirá. Viste que yo tuve cáncer y me dieron quimioterapia, ¿no es cierto? Bueno, la quimioterapia, yo la primera quimioterapia que me hacen, la verdad que estaba bastante asustada porque digo, ¿qué me están metiendo acá? Y al lado mío se sentó un enfermero muy gauchito que nos pusimos a hablar y se me fueron las ocho horas. Las ocho horas de la quimioterapia. Y le digo, ¿por qué te quedaste acá al lado mío? Dice, porque te puse una droga, dice, que tenía que ver qué pasaba con tu organismo. Una droga que se llama vincristina, que es una droga que hay muchos organismos que la rechazan. Ahí te podría hacer un chiste, pero no lo voy a hacer. No, no, hacelo porque hay que reírse, dale, hacelo. No, no, otros se van a enojar. No, ¿cuál es? ¿Vin Cristina? Porque bien Cristina está... Y bueno, reamos, no. Si Cristina está hecha una duquesa, ¿quiere ir rotar mejor que nosotros o no? Ah, no tengas duda. Y bueno. Bueno, acá me preguntan si lo que dijiste de la aloe vera y la maca, eso hay que ejecutarlo cada mañana. Mira, yo te voy a contar una cosa. No hay mejor medicina que uno mismo. ¿En qué te quiero decir esto? La yurveda es una ciencia muy interesante de que se basa básicamente en que todos tenemos un perfil energético. Por ejemplo, yo te diría a ojos cerrados cuál es el tuyo, porque es igual que el mío, que somos un perfil energético que se dice Pita. Que estamos asociados al fuego. ¿Por qué? Porque somos enérgicos. Vamos, venimos, queremos hacer esto. ¿Vos sos así o no? Sí. Bueno, ¿qué te va a decir la yurveda? A ver, Raúl, sentate ahora al mediodía y comete un guiso de lenteja con chorizo. No porque vos reventás. Claro. Porque vos sos fuego y no. No, mejor, a ver, come una, ponele una polenta con queso o un bife con unas verduras. Pero no comas condimento, porque si vos, Raúl, que sos de ese perfil, con ese nivel de energía, y comes condimento, ¿qué te pasa? ¿Vos qué te pasa si te comes un guiso de mondongo con chorizo y cómo te caen? Y después te tomas un vaso de vino y después te vas a andar en bicicleta. ¿Cómo te va? No, ahí te va mal. Bueno, alcohol no tomo en realidad, pero tampoco me como el guiso si voy a andar en bici. Bueno, no, pero ¿a qué te quiero decir esto, Raúl? Que uno tiene que hacer una dieta saludable. Claro. Por eso lo sabe mejor que yo. Tiene que comer equilibradamente verduras. Podemos disentir si carne o no. Yo, por ejemplo, en este momento carne no la estoy, no me está cayendo bien, estoy comiendo pescado. En algún momento capaz que me voy a sentir un poco mejor y voy a comer un plazo de carne. Viste que esto es gradual. Seguro. Cuando vos. Pero ¿qué te quiero decir con todo esto? Que hay cosas que son tóxicas. Fíjate, a mí me regalaron unas uvas grandes. Que digo, ¡ay, qué ricas! Las lavé y las empecé a comer. No te puedo explicar lo que sentí en la boca. Como estoy tan sensible, ¿qué sentí en la boca? Están curadas. Están curadas. Porque, no sabía cómo se me cerraba la garganta y lo áspero que sentía en la lengua. Entonces, digo, estas uvas están curadas. No son uvas intracénicos. Claro. ¿Me entendés? Y bueno, yo puntualmente lo que te quiero decir, lo que invito a la gente, es a... ¿Vos estás escuchando lo mismo que yo? ¿No? ¿Que están sonando un teléfono o no? No, no. Las herramientas de sanación a mí me hicieron bien en el 2017 y llevé al frente un cáncer. Un cáncer muy atípico, un cáncer en el sistema linfáctico, en la defensa, muy raro. Es muy raro. Es raro porque tiene una denominación, el comportamiento de este cáncer dicen que es raro. Bueno, pero en síntesis es en las defensas. En las defensas me pegó el cáncer. Y el COVID también me pega en las defensas. Entonces, ahí uno tiene que empezar a trabajar las emociones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? Que se están afectando las defensas. O sea, toda esta cuestión, que por ahí las mujeres son un poquito por ahí más de... de indagar, ¿viste? Que los hombres por ahí son más prácticos. Claro. Este... Pero por eso yo a vos te lo llevo al plano de la comida y te puedo decir que la medicina ayurvédica de la... que quiere decir que es de la India, es una medicina preventiva. Preventiva. Vos te vas a... Tu sistema digestivo, tu cabeza, todo lo vas a trabajar para que no te enferme. ¿Entendés? Entonces, es al revés que el otro que nos enfermamos y nos dan el remedio. Carina, decime, vos estos talleres, ¿de qué forma lo pensás dar? ¿Cómo es el tema? Mira, yo dado como está la situación, viste, que es una situación muy atípica, obviamente que presencial, no. Yo estaba pensando en la plataforma Meet porque me parece que es como más accesible. Pensaba no más de ocho personas porque mi idea es que haya un espacio de ida y vuelta, que haya... Que haya ahí y se produzca esto del conocimiento, de la empatía, de lo que le pasa al otro, bueno. Y que se construya algo ahí. Si yo pongo a veinte, no lo puedo acompañar. Claro. O sea que serían ocho más yo, seríamos nueve. Y estos serían encuentros, este... De acuerdo a la cantidad, yo tengo que ver si voy a poner dos días, tres días, un día. ¿Y esto tiene un costo? Esto tiene un costo de 900 pesos. Obviamente que soy una persona, vos me conocés, totalmente solidaria, empática, y si alguien me dice, mira, yo no te puedo pagar esto, esto se arregla, vos sabés que esto es así. Está bien. Y además que te quiero decir, bueno, eso por un lado, que lo que, bueno, eso son estos talleres donde yo voy a guiar, no es que yo tengo el saber. Yo voy a ser un mediador de estas cuestiones, se va a producir conocimientos, seguro, porque siempre cuando hay un encuentro entre dos y hay ganas de producir, se produce. Y, bueno, y eso me parece que es un trabajo para estas épocas, viste, que bueno, que está bueno, que no solamente me va a hacer, que a mí me va a enriquecer personalmente en todo sentido, ¿no? Y, digamos, en lo que yo estoy entregando al otro, que es algo bueno, y también me va a enriquecer en el... Más vale, voy a enriquecer. Es un trabajo, necesito, todos necesitamos trabajar, ¿no? Seguro. Por un lado, y por otro lado, la gran primicia es que terminé, yo en 2017 empecé a escribir un libro, y, bueno, terminé los borradores, y mi idea que es que el 31 de octubre de este año presentarlo. Y se trata de herramientas de sanación, herramientas de autoconocimiento de sanación emocional, ¿no es cierto? Ahí hay muchas más herramientas, yo te puedo contar un montón, pero bueno, no es la idea, viste, cansarme. Seguro. Y decime, ¿cómo te encuentran? Bueno, yo ahí, en Instagram, ya les puse cuál es el teléfono. Ahora estoy interesada en hacer un canal de YouTube, que mi hijo me lo está diagramando, porque, bueno, él sabe de esas cosas, de que edita videos y todo, y por ahí es más simple para él. Ah, y te iba a decir, está la posibilidad también de individual, porque hay gente que le interesa uno a uno, y ahí, bueno, ese uno a uno lo conversamos, ¿no? No va a ser el costo de lo grupal, pero bueno, lo conversamos uno a uno. Está bien. Me interesa difundir esto que a mí me hizo bien, que es tan simple como esto, viste. Y bueno, con respecto al libro, estoy muy contenta, porque terminar un libro, viste, yo escribía, 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 y bueno, hoy puedo decir que están los borradores terminados, me faltan las etapas estas de editar un libro. Por ejemplo, el prólogo, yo ya hablé con tres personas que quiero que hagan el prólogo. Por ejemplo, también, ¿quién lo va a avisar? También son tres personas que quiero, ya hablé con dos, me falta hablar con una tercera, me falta ver el tema de la editorial, que bueno, que no, tendría que ver cuál es. Te quiero decir algo muy importante, que para estar sano, un cerebro sano es un cerebro que va a tomar la información que necesita, pero no toma toda la información porque si no se tira, viste, de un precipicio. Está bien. Un cerebro sano también es el cerebro que hace, la persona hace actividad física. Un cerebro sano es el que se oxigena, y vos sabés que para oxigenar lo que tenemos que hacer, caminar, andar, hacer actividad. Tal cual. Estar al sol, necesitamos la vitamina D del sol, es fundamental. Tal, un ratito, cinco minutos todos los días, eso es natural. No es que me voy a la farmacia a comprar el complejo vitamínico. A ver, yo respeto todo porque yo lo hago. Yo hago lo occidental y lo oriental. ¿Sí? Pero a mí, a mí, las dos culturas, las dos ciencias, las dos medicinas, me salvaron de un cáncer y me salvaron de un COVID muy agresivo que me tocó. Está bien. Karina, te agradezco que me hayas atendido, ya lo tengo a Ricardo Karlovich acá, estoy ya dentro de su espacio. Ah, te pido disculpas. No, está todo bien. No hay intención invadir. Te quiero agradecerle, Raúl, porque siempre estás presente en los momentos que uno necesita difundir, digamos, sus actividades, su proyecto. Seguro. Como debe ser. Claro, pero yo te quiero decir que, bueno, que esto del libro es una primicia y te la estoy entregando a vos. Así que por ahí me gustaría en alguna oportunidad hacer una entrevista o una videollamada o algo presencial, ¿no? Seguramente, no va a faltar oportunidad. Gracias nuevamente. Así que ya te digo, el 31 de octubre va a estar ya para todas las personas que lo quieran adquirir. Está muy bien. Gracias nuevamente, que tengas una buena jornada. Gracias, gracias, que tengas un buen día, ¿eh? Hasta luego. Muy bien. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables. Con la calidad, Castrol. Bejarano 828 Patagones. A metros de Juan de la Piedra. Celular 02920 60 5255. Lubricentro KR. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp 2920 47 87 10. Dirección Garrone 30. Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias. Trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal y activá la campanita y dale like.